Ahora. A nueve días del cierre de la investigación y dentro del plazo estipulado ha presentado la acusación fiscal en contra de Martín Pradenas Dur, quien es acusado de una serie de delitos de connotación sexual, particularmente hablamos de cinco abusos sexuales, uno de ellos cometido en contra de una menor de 14 años de edad y además dos violaciones, todos hechos que habrían ocurrido entre el año 2010 y el año 2019 y que estarían afectando a seis víctimas. Una de ellas, Antonia Barra Parra. Recordemos, esta joven de 21 años de edad, quien en octubre del año 2019 se quita la vida. Eso sí, antes dejó una serie de audios contando de esta decisión a sus familiares y acusando directamente de haber sido víctima de un ataque sexual que habría cometido Martín Pradenas Dur. Ya son más de dos, casi ya dos años de indagatorias que comienzan a llegar a su fin. Esto cuando ahora la fiscalía ha confirmado la acusación fiscal en contra de Martín Pradenas Dur, donde solicitan una serie de condenas que suman más de 40 años. Una condena que además ha sido calificada por la defensa de Martín Pradenas. Hablamos del abogado Gaspar Calderón como desproporcionada. Tenemos precisamente declaraciones por parte del fiscal a cargo de este caso y también de Gaspar Calderón. Revisemos. En su totalidad, la fiscalía está solicitando una pena que supera los 40 años de privación de libertad, considerando principalmente la extensión de los males causados en cada una de las víctimas, considerando que se trata de seis víctimas distintas. Se trata de los delitos de violación de personas mayores de 14 años, respecto a los cuales la fiscalía, por cada uno de ellos, está solicitando la pena de 10 años de privación de libertad. Efectivamente, se trata de hechos cometidos el día 18 de septiembre del año 2019 y respecto a esta víctima, al imputado se le están atribuyendo participación en calidad de autor en los delitos de abuso sexual de personas mayores de 14 años y de violación de personas mayores de 14 años. Una pena de 41 años nos parece una absoluta desproporción, en abstracto, porque además no tiene ningún soporte jurídico en orden de establecer una pena de esa clase. Estaríamos hablando de uno, dos o varios homicidios que en este caso Martín Pradena no ha cometido ninguno. Lo importante es que con una petición de esta clase no basta con pedir, hay que ir al juicio y cuando hagamos el juicio veremos si Martín Pradena es inocente o es culpable. La fiscalía además ha confirmado que en un pronto juicio espera presentar más de 100 testigos y 23 peritos, todo esto para poder acreditar estos delitos. Hablamos de abusos sexuales y también de dos violaciones que habría cometido Martín Pradenas en contra de seis víctimas, mientras por parte de la defensa del acusado buscan poder acreditar lo contrario. Hay un caso por supuesto al que nos mantenemos muy atentos aquí de parte de la región de la Araucanía, considerando además que la familia de Antonia Barra ha solicitado que esta investigación pueda continuar a fin de poder incorporar nuevas pruebas y también diligencias. Patricio. Claro, seguimos atentos a este proceso judicial. Gracias Josefa por actualizarnos esta información, que estés bien. Buenas tardes.